Ocl.com Sock.com Y la idea De Microsoft para revolucionar Las redes sociales Es que es una red social Sobre lo que buscas Entonces si tu te metes a Bing Y buscas sadomasoquismo Este, por decir algo No, es que se me ocurrió así No, bueno, no, o sea, se me ocurrió nada más Güey, o sea, es que Estaba viendo mis agujetas y pensé en sadomasoquismo Es que se me hace como una función estúpida Que tengas una red social De que entras y buscas Este, no sé Este Pero sigue ese ejemplo Olvidamos ese ejemplo No, ahora termínalo, güey Suponiendo que entras a una red social y estás buscando sadomasoquismo Entonces a Bing buscas sadomasoquismo Ah, pues entonces la red social Le va a avisar a todos tus amigos Es el meme de este programa, por favor Le va a avisar a todos tus amigos Que acabas de realizar una búsqueda sobre sadomasoquismo Y le va a enseñar todas las páginas o referencias que abriste ¿Mandé? Es que ese es el chiste de su red social Ya ves que los pervertidos son raros Bueno, o sea, el chiste de la red social va a ser eso O sea, una red social que en lugar de servir La premisa básica de todas las redes sociales es ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ahí tienes a Facebook, ahí tienes a Twitter Aquí va a ser ¿Qué estoy buscando? Entonces lo que estés buscando le va a aparecer a tu círculo de amigos Perdónos, te lloré Este, amigos, se nos acabó el programa Pero no sin antes Jugar el juego El aviso de la producción Así de ¡Yo quiero jugar! ¡What's up! ¿Qué pedo contigo, cabrón? O sea Aguas, aguas Se contagia Todos los programas, güey, así de Y ahora vamos a jugar ¿What's up? ¿Qué pedo, güey? Bueno, a ver Recuerden para la gente que nos está viendo en el stream Que están por aquí atacados de la risa con nosotros también Muchas, muchas gracias por estar acompañándonos Este... No, sí dicen en el chat Por favor, sigue leyendo lo que yo voy chuteando la imagen Sí, por favor Ya vi, ya vi ¡Oh! Tu lente de contacto Güey, mi lente de contacto, no mames Se acaba de estrellar y clavar en tu retina La venganza de Cucho Güey, tenemos que subir esto a YouTube Somos ricos, güey ¡Salud! Acaban de vengar a Tucho en tu retina Güey, güey, no mames Vamos a tener un video que va a ser totalmente viral en YouTube Me voy a vengar, ¿eh? Me voy a vengar Fue directo en el ojo Güey, ya no va a ser solo la tendonitis, güey Va a ser la ceguera parcial ¡No se acabó!